La propuesta de nosotros a nivel nacional son 6 mil millones para gasto operativo de Conapesca y para aquella suficiencia presupuestal para todos los programas. Únicamente en el Bienpesca, para cumplir al 100% se necesitan como 700 millones. Aparte se necesitan, para cumplir al 100% el programa de insumos biológicos, como 600 millones. Pedimos 400 millones para motores marinos, porque es un programa nacional.